Aquí andamos gente, me habían pedido ahí por ahí Que querían ver zapatear a Panchito otra vez Ahorita le voy a hablar, Panchito Panchito Eh Venga, la gente lo quieren ver zapatear otra vez, Panchito Ay hijito, ay, ay Ay dos mil santos, ¿a poco si me quieren ver bailar otra vez? ¿Quieren bailar Panchito? Ah, le voy a dar cancha Póngase en medio A que le baile Panchito, eh Ay hijo de la jodida infierno, primito Y a la cocinera ya se me enojó Porque el chocolate ya se le acabó Y a la cocinera no me quiere hablar Porque no le traje hueso Chito Oye, me estaba ca... Me manejo No pues, Panchito Otro pedacito, a ver Ah pues Y a la cocinera no me quiere a mí Porque no le traje hueso que ruñí Y a la cocinera ya se me enojó Porque el chocolate ya se le acabó Canta el canté Fierro, primito Gracias